Estamos en el Complejo Muppert, en la Liga Amistad. Lo que nos convoca hoy es que vamos a hacer un homenaje a nuestro amigo Claudio Busten. Él era partícipe de nuestra agrupación. Lo cual hoy, entre todos los compañeros, queremos este simple homenaje a él y a toda la familia. Para que vea que nosotros siempre va a estar con nosotros, ahora y para siempre. Bueno, ya en los partidos anteriores se ha hecho un minuto de silencio y un homenaje a él. Y ahora esperamos que, convocamos a los familiares y la policía, por intermedio de la parte de prensa, se va a hacer presente para la banda tocar un minuto de silencio. Le hemos hecho una bandera en el homenaje a él. Conejo, como nosotros le decíamos. Era un gran compañero y aparte nosotros la mayoría de los que estamos hoy acá, hace muchos años que jugábamos con él. Bueno, personalmente, yo y mi familia teníamos una relación muy especial con él. Era muy buena persona, muy buen tipo. Y por lo que se vio, una gran gente porque la convocatoria que tuvo él fue barba. ¡Gracias! Gracias.